Segundo bloque, con el diario del lunes, continuamos en esta redacción abierta y le damos la bienvenida, lo presentamos ya a Sebastián López Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia, que está con nosotros acá compartiendo esta noche. Bienvenido, buenas noches Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero empezar a hablar, ponemos el eje y mirar el Poder Judicial en el centro hoy de todo lo que vamos a hablar y preguntar cómo fue, estuvo reunido con el presidente de la Corte Suprema y cómo fue esa reunión, cómo fue ese acercamiento, de qué fueron los temas que se habló allí. Bueno, se trataron temas institucionales comunes a los poderes judiciales. El doctor Rosati me impresionó sobremanera su predisposición por mejorar la imagen de la justicia, por trabajar en pos del desarrollo de las mismas. Hemos tratado algunos temas de cierta preocupación en común, como puede ser la tarea de los equipos técnicos de los poderes judiciales o los cuerpos periciales de la Corte, y hemos acordado convenir alguna serie de capacitaciones en conjunto para los cuerpos periciales de la Corte y del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, en concreto. Bueno, también ha sido invitado a la provincia de Córdoba, provincia que él me dijo que asiduamente visita, a los fines de que pueda estar presente, quizás si se puede, en la partura del año judicial próximo, tanto él como el ministro Maqueda, que es de origen cordobés y con quien también estuve conversando estos temas. Doctor, el doctor Maqueda, ¿qué le preguntó, lo indagó mucho sobre la realidad de la justicia actual de Córdoba? Sí, bueno, él hace muchos años que está en Buenos Aires, él asumió la Corte en el año 2002, y ya está radicado definitivamente allí, con lo cual conoce bien nuestra realidad, pero con el paso de los años va perdiendo algún contacto y va interiorizándose por los pormenores nuestros. Así que una apuesta al día en ese sentido. También de carácter institucional, porque hablamos de los temas en común, y que fue además un poco de la previa, digamos, la reunión con el presidente de la Corte, que fue inmediatamente después, esa misma tarde, ahí en el Palacio de Justicia. ¿Alguna acotación le hizo Maqueda, le dijo algo, le preguntó algo en particular? ¿O le preocupa algo? A todos nos preocupa la imagen de la justicia, a todos nos preocupa la comunicación que desde los poderes judiciales debemos tener para tratar de acercar a la gente, a que pueda visualizar la tarea que se desarrolla, con algunos ejemplos concretos muy buenos, en el sentido de que la Oficina de Gestión del Tribunal Superior, por ejemplo, ha trabajado en algunos planes concretos, como vivenciando la tarea judicial, esto es llevar gente a la justicia para que vea cómo se trabaja, o llevando a los jueces a las escuelas para mostrar la tarea que se realiza. Con el lenguaje claro. El lenguaje claro. Las encuestas que uno ve de aquellos ciudadanos que han intervenido como jurados populares en los juicios, uno ve que cuando la gente, el ciudadano común, se acerca y puede vivenciar, y puede conocer desde dentro la tarea, la percepción de la justicia cambia, cambia para bien. ¿Si no es más negativa la percepción de la justicia? Es negativa. Hay siempre noticias que pueden ser además de distintos poderes judiciales, pero siempre la imagen de la justicia es como que hubiera una imagen unificada, como que todos los poderes judiciales fueran lo mismo. Yo siempre repito que no lo somos, podemos ser buenos, mejores, peores, regulares, pero somos distintos, los poderes judiciales de una provincia o de otra son distintos, ni hablar con la justicia federal, ni hablar con la justicia de Buenos Aires, con la de Córdoba, entonces creo que es tarea nuestra el poder comunicar mejor. Bueno, el Poder Judicial de Córdoba tiene una coproducción con este multimedia en Canal U que va un poco en ese sentido, de salir de nuestro formato de sentencias, de escritos, para poder ya con imágenes, con audios, transmitiendo experiencias, poder hacer que la gente se acerca y pueda valorar, luego podrá valorar si le parece bien o le parece mal, pero podrá valorar de una forma mucho más realista cuál es la tarea que se realiza. Tenemos un video, ¿no?, para ver y reflexionar sobre un punto que él decía, ¿por qué ha causado impacto este fin de semana la noticia? Si le parece, vamos a repasar entonces para que lo veamos juntos y cada uno tiene también lo construido durante la semana, pero el viernes fue noticia del sobresedimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Otesur y los sauces, entonces vamos a repasar esto y nos metemos de lleno en ese lugar donde se ocupa la justicia a nivel federal también. Sobreceden a Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el resto de los procesados en la causa Otesur-Los sauces, en una resolución que acaba de ser firmada, 375 páginas, los jueces del tribunal, Adrián Brunberg, Daniel Obligaro, Adriana Palotti, resuelven sobrecer a Cristina Elizabeth Fernández en orden al hecho que fuera calificado como lavado de activos en concurso ideal con admisión de dádivas. Doctor, da la sensación, usted me dice si coincido o no, pero a veces la mala imagen de la justicia creo que tiene relación con que a veces queda vinculada la justicia a los tiempos políticos, ¿no? No sé si viene por ahí la cuestión de la mala imagen o es una construcción más compleja. María Ester me ha escuchado muchas veces hablar de la justicia de Comodoro Pi. Yo siempre repito que nosotros, digo el Poder Judicial de Córdoba puede ser, usted puede considerar lo que es bueno, regular o malo, pero sin duda no pasan cosas que procesalmente ocurren en Comodoro Pi. A mí me tocó ejercer muchos años la profesión de abogado penalista, he ido como abogado a esos tribunales y algo que todos conocemos, quienes hemos intervenido directo o indirectamente en algún proceso, es que pareciera ser que allí cada juzgado tiene su propio código procesal. Esto es una crítica que he hecho pública muchas veces y que sin duda atenta un poco contra la imagen del Poder Judicial. Yo la causa no la conozco, ni siquiera le ha ido la resolución, desde mi lugar tampoco sería prudente opinar sobre el contenido del mismo, pero sí me animo a decirles que hay cuestiones que procesalmente no deberían ocurrir. Ahora, doctor, usted dice en Córdoba, en la justicia de Córdoba, no tenemos este tipo de casos, o al menos no con el impacto que causan estas noticias por la envergadura inclusive de las personas que fueron sobreseídas. Pero, perdón, me refería más allá del tipo de casos, me refería a esta forma de resolución de un proceso en donde se resuelve el fondo de la cuestión previo a la realización de un debate. Ahora, los que critican al Poder Judicial de Córdoba, lo que dicen es que hay un mecanismo aceitado y un sistema que impiden que las causas prosperen. Por ejemplo, el fuero anticorrupción, hay incluso una colega suya, de su propio Tribunal Superior de Justicia, que ha sido crítica del fuero, se puso el observatorio para que uno pueda ver las causas, pero no prosperan porque, por ejemplo, no hay querellas privadas. Entonces, un fiscal decide cerrar y esa causa se cierra. Ahora, quizás le pregunto, estamos pensando juntos, ¿no hay acá un sistema aceitado que hace que ni siquiera floren causas importantes o vivimos en el paraíso? A ver, la referencia a la que usted se refiere, yo la escuché a la doctora Tardit y cuando ella, siendo presidenta del Tribunal Superior, dio una definición para mí de lo más sensato que yo he escuchado desde el Poder Judicial. Son decisiones legislativas. Y las decisiones legislativas del Poder Judicial está para hacerlas cumplir o eventualmente para resolver sobreconstitucionalidad o no, si hubiera un planteo en ese sentido, que hasta el momento no lo hubo. Pero son decisiones legislativas que muchas veces se consultan con el Poder Judicial y muchas veces no. Este año, por ejemplo, se ha creado un fuero de violencia de género que está próximo a instrumentarse con la adecuación de los recursos presupuestarios necesarios, que no fue un proyecto del Poder Judicial. Fuimos consultados a último momento respecto a la mecánica, la metodología, pero hay que entender bien la división de poderes y que esta se trata de decisiones legislativas y en todo caso, si se descree de que este sistema no resulta apropiado, es allí donde debe discutirse y allí donde debe modificarse. Si tiene que hacer una autocrítica, digamos, ¿qué diría del Poder Judicial para acercarse más a la gente? Usted dice que hay iniciativas, las ha mencionado hace un rato nada más, pero sin lugar a dudas falta, porque no solamente porque se pone a todos en una misma bolsa, sino porque no hay, digamos, no se cree que realmente la justicia investigue las cosas más pesadas, más importantes. Quizás la comunicación, quizás la falta de empatía que la sociedad advierte desde los agentes judiciales, porque esto es una cuestión que uno no solamente lee en la prensa o en los periódicos, sino que uno advierte del ciudadano común, de la vida personal de cada uno cuando uno conversa con gente que no está en el mundo jurídico. Entonces, se trata de tomar iniciativas, como la del programa de televisión que le hago menciones una, mañana en la ciudad de Cruz del Eje, muy cerquita de Cruz del Eje, en la localidad de Media Naranja, ponemos en marcha el programa de referentes judiciales comunitarios, que es un programa que se hace ad honorem, lo hacen, se han inscrito más de mil agentes judiciales sobre una planta de 8 mil, realmente un impacto y una repercusión muy buena, para trabajar a lo largo y a lo ancho de la geografía de la provincia, aprovechando la infraestructura del Poder Judicial, que tiene 24 sedes judiciales, más de 300 juzgados de paz. Y entonces, todos esos agentes judiciales que trabajan en cualquier nivel del Poder Judicial, desde el recién ingresante al magistrado más encumbrado, para que pueda acercarse a los referentes judiciales y poder llevar contenidos jurídicos a toda la comunidad, a través de instituciones religiosas, ONG, educativas, etcétera. Hacer conocer derechos, hacer que la gente conozca, digamos, cuál es nuestra tarea, coordinar programas de beneficiencia, etcétera. Pero a mí me parece que iniciativas como esa son un deber que los poderes judiciales le deben a la sociedad, simplemente para poder rendir cuentas de todo lo que hace. Y una vez que la sociedad... Por eso ponía yo hace un rato el ejemplo de las buenas imágenes que nos han hecho llegar a aquellos que han vivenciado un poquito desde afuera, pero mostrándoles la tarea del Poder Judicial. Es muy importante. ¿Esta gira en el interior o la visita a los juzgados del interior les sirve también para recolectar esa información para ver cómo acercarse a la población en general o qué repercusión o qué ha traído de esa... Es esencial. Es clave. Llevamos recorridas 22 de las 23 sedes judiciales del interior. De hecho, mañana en Cruz del Eje es la última de este año. Algo que quiso hacerse a lo largo del año, pero que por cuestiones de restricciones sanitarias no se pudo, entonces ahora lo estamos haciendo más rápidamente. Pero uno siente que en el lugar donde lo reciben siempre agradecen la visita. Pero créanme que es más importante para nosotros que para ellos mismos, porque la percepción directa de la problemática y de las particularidades de cada sede son muy útiles a la hora de tener que tomar decisiones de acá. Cada sede judicial tiene su propia particularidad en cuanto a recursos humanos, en cuanto a tipología de los juicios que se llevan a cabo, tipología de delitos. Entonces, uno en función de esa percepción, que siempre es mejor que sea directa, creo que disminuye los márgenes de error que tiene cuando decide o cuando toma decisiones desde la capital. Doctor, ¿qué aporte puede hacer el Poder Judicial de la provincia ante estos casos de gatillo fácil, de violencia institucional que hemos visto en los últimos meses? ¿Qué creen que pueden aportar para que no sigan sucediendo? Esto está estudiado en Derecho Penal. Nuestra doctrina penal, que es una doctrina que más o menos sigue los mismos lineamientos en Hispanoamérica y que vienen del Derecho Penal alemán, fundamentalmente, hablan modernamente del sentido de la eficacia de la ley penal. La eficacia es que se llegue a una sanción cuando hay un delito. Es decir, muchas veces no tiene que ver con la gravedad de la pena que se impone, sino con el hecho de poder determinar responsabilidades penales y de que la sanción efectivamente se aplique. Yo siempre digo que, lo escribí hace muchos años y sin ser juez del Tribunal Superior, en momentos en donde uno vive en una sociedad con un 45% de pobreza y la respuesta punitiva del Estado no va a alcanzar para solucionar ese problema. Las soluciones a eso están en la antípode del Derecho Penal, yo estoy convencido que es así, y no conozco dentro del marco de un Estado de Derecho una excepción a esta regla. Uno puede encontrar países que tienen altos índices de pobreza y en donde no hay tanta delincuencia, pero donde no prime el Estado de Derecho. Cuba, por ejemplo. Entonces, mantener las garantías constitucionales, y uno es un férreo defensor, creo en el Estado de Derecho, yo creo en las instituciones, en un sistema de tanta pobreza, la verdad que se hace muy, muy difícil. No obstante, lo único que podemos hacer desde nuestro lugar es tratar de ser lo más eficaces posible. También está estudiado en Hispanoamérica que se resuelve un porcentaje muy, muy bajo de las denuncias penales que se llegan a tener. Por eso se incorporó el principio de oportunidad del Código Penal hace unos pocos años, y esto es de poder poner blanco sobre negro y poder decidir cuáles son las causas que se van a perseguir y cuáles no, porque no hay una posibilidad material o física cierta para hacerlo. Pero creo yo que debemos trabajar, y creo que todos los esfuerzos están puestos en ese sentido, en tratar de lograr la mayor eficacia posible. ¿Cómo? Expediente electrónico, la oralidad en la etapa de la instrucción, la oralidad ahora en los juicios civiles también. Todas cuestiones que hagan que, con los mismos recursos que tenemos, o incorporando los recursos tecnológicos que se pueda, poder llegar a mayor cantidad de resoluciones. La última de mi parte, y cortita, porque me parece que se nos termina el tiempo, doctor. Presupuesto 2022, ¿qué hay? Hay una... ¿Hay tira y afloje en algo? Siempre hay tira y afloje en materia presupuestaria, pero bueno, son partes de las reglas de juego. Sí hay una inversión muy fuerte en cuestiones informáticas, el desarrollo del expediente electrónico así lo requiere, hay compras de hardware y licitaciones que hay que hacer, que llevan un monto significativo, y también hay una inversión muy significativa en infraestructura. El gobierno de la provincia va a financiar la construcción de dos sedes judiciales, que son la de Dian Funes y la de Carlos Paz. Una está... El inicio de obras está en pocos días próximos de iniciarse. Dian Funes estamos en proceso de los trámites previos para la licitación. Y con la tasa de justicia del Poder Judicial recauda, la idea es poner en marcha algunas sedes judiciales chicas, y estas también las visitas al interior han sido importantes para poder establecer un orden de prioridades, si se quiere. Yo creo que tres o cuatro sedes judiciales vamos a poder comenzar su construcción en los próximos meses. Doctor Sebastián López Peña, muchísimas gracias por la visita con el diario del lunes. Al contrario, muchas gracias. Bueno, y nosotros nos vamos a una pequeña pausa para que continuemos con el diario del lunes, repasando día, hablando sobre los temas que se abren en esta redacción. Pausa y ya lo hablemos.